¿Se acuerdan de los jóvenes desaparecidos del Politécnico que fueron hacia Cihuatanejo y no llegaron a su destino? Pues estaban retenidos por un grupo armado o narco paramilitar. Imagínense lo que han de haber vivido en ese momento, además de que los atacaron. Ya turistas ya no pueden andar por esa zona. Nadie, compas, está retenido por grupos narco paramilitares, sitiado. Una zona donde antes uno podía viajar, se podría decir. Fíjense lo que pasaron. Según Ezequiel Flores Contreras, los jóvenes Marina Albán Ponce y Mauricio Esquivel Rogel, estudiantes del Politécnico que fueron reportados como desaparecidos el viernes pasado estuvieron al menos un día privados de su libertad por un grupo armado que opera en la región de Tierra Caliente antes de regresar a la Ciudad de México y reencontrarse con sus familiares. De acuerdo con la información difundida por el diario regional El Sur, los estudiantes del Instituto Politécnico de 24 años pasaron muy de mañana por Altamirano rumbo a Cihuatanejo porque el GPS les marcó la ruta como la más corta, pero al llegar cerca de Setina, vieron un retén de hombres armados y no se quisieron parar por temor. Y estos le dispararon a las llantas y el conductor terminó por accidentarse. Posteriormente, añade el diario, los hombres armados retuvieron a la pareja para interrogarlos y los liberaron el pasado sábado 21. Así, por sus propios medios, los estudiantes aparecieron ayer en la ciudad de Toluca luego de que sus familiares habían denunciado su desaparición. Iban a Iztapas y Guatanejo, como se los mencioné desde el principio. Originalmente, Mauricio y Marina tenían planeado viajar al balneario turístico de Iztapas y Guatanejo, pero nunca llegaron. El vehículo en el que se transportaban un march rojo fue localizado en una zona donde en los últimos tres meses se ha recrudecido la violencia y la carretera permanece cerrada por grupos armados que colocan retenes de vigilancia. De acuerdo con uno de sus familiares, los jóvenes pasaron por Altamirano rumbo a Iztapas y Guatanejo pues el GPS les marcó esa ruta como la más corta para llegar a su destino. Pero al pasar por Cetina, se percataron que había un retén con civiles armados y para no arriesgarse decidieron cruzarlo sin detenerse. Sin embargo, los sujetos armados les dispararon lo que provocó que el conductor perdiera el control del auto y se accidentara en el poblado de Cetina, municipio de Coyuca de Catalán. Este tipo de ataques contra turistas se han vuelto sistemáticos en temporada vacacional debido a que los pacientes desconocen los puntos donde grupos armados mantienen retenes en vías federales. Me voy a detener, creo que ya terminó. Mire, yo no dudaría, compas, que hasta en el GPS estuviera hackeado. Si alguien puede saber de esta situación, sería de gran ayuda saber si se puede hacer esto porque es muy extraño que les haya marcado esa ruta sabiendo que es una ruta muy accidentada. Probablemente para no pasar por Acapulco, pero otra ruta que les hubiera marcado es por el lado de Michoacán. Perdón, compas. Y algo pasó. ¿Por qué el GPS marcaría de esa manera como la más corta? ¿Puede hackearse de esta ruta a través de alguna aplicación que hagan grupos armados o paramilitares? Hay que recordar, son arco paramilitares. Tienen adiestramiento militar, conocen estrategias a través de ese tipo de tecnologías. Si es así, pues imagínense al grado en el que estamos. Si fue una situación de que Google se equivocó o la propia aplicación se equivocó, bueno. Entonces es una situación accidentada, pero que aún así es peligrosa, compas. ¿Hasta cuándo van a seguir estos grupos secuestrando de esa manera a la gente? Pero eso pasa porque no quieren desarticular. Supuestamente desarticularon al carrete. Los demás son un... Entonces, ¿por qué no? Porque el desgobierno no ha hecho nada para detener. ¿Hasta cuándo van a seguir pasando estas situaciones? Ahí les dejo la información. Afortunadamente están con vida. Pero, ojo, cuidado por donde pase. Tenemos que exigir, compas. Ustedes no pueden vivir de esa manera. Ni tampoco los que viven en esas regiones. Ya estuvo suave. Y el desgobierno de López Obrador y el desgobierno de Asfundillo les valen un comino. Saludos, compas. Saludos, compas.